...hormonas, el sistema neovendérico, el control nervioso, el control hormonal de la motilidad. El día de hoy nos vamos a referir a todas las secreciones digestivas más importantes. Dentro de ellas, la secreción salival, la secreción pancreática, la secreción gástrica y por último veremos lo que son los mecanismos de absorción de los nutrientes, incluido el agua. Iniciamos con la secreción salival. Siguiente. Como pueden observar ustedes, acá esta transparencia es para poner énfasis en la saliva y es uno de los órganos que va a depender mucho del control nervioso, casi exclusivamente con algunas excepciones que lo iremos mencionando. Por tanto, la función nerviosa va a determinar también la actividad de cada una de estas diferentes glándulas salivales. Por anatomía de correlas, anatómicamente, la asma de mayor desarrollo son las glándulas parótidas, luego tenemos la glándula sublicual, las glándulas subaxilares y las glándulas individuales que están dispersas a nivel de la cavidad oral. Si vemos cuál es el flujo en la saliva en reposo, podemos observar que la glándula subaxilar es la que mayor producción de saliva produce en estas circunstancias no estimuladas, luego la parótida, luego la sublingual y luego las glándulas menores, las que están dispersas de una manera muy singular. Bien, entonces acá las glándulas subaxilares fundamentales. ¿Qué diferencia cada una de ellas? Por ejemplo, la glándula parótida va a producir una saliva cerosa. Convencionalmente se dice cerosa porque tiene gran cantidad de agua y electrolitos, predominantemente sobre los otros componentes de la saliva. Esta saliva, que es evidentemente acuosa, va a permitir la masticación. Entonces, eso nos facilita mucho la masticación y la formación del bolo alimentario. La glándula submandibular es una glándula mixta, es cero mucosa. Tiene también mayor predominio de agua, pero hay un importante porcentaje de proteínas, de foco y todos los componentes orgánicos. Esta saliva, la sub, que viene de la subbandibular o la submaxilares, va a permitir la interacción entre las papilas gustativas y las sustancias químicas sensibles para el gusto. Es decir, nos permite la degustación de los alimentos. Las glándulas, que son menores, las glándulas mucosas, la sublingual dentro de ellas, va a tener abundante moco y escasa cantidad de agua y electrolitos. Por eso se le llaman mucocerosas. Al tener gran cantidad de moco, realizada la masticación, envuelve el bolo alimentario de moco para disminuir la viscosidad y facilitar el mecanismo de la deglución de los alimentos. Siguiente. La secreción salival en reposo y durante el estímulo. Observen ustedes los niveles en reposo, del 0,25 a 0,35 mililitros. En cambio, cuando hay estímulo, se eleva grandemente. Los niveles hasta 3 mililitros por minuto. Y si nosotros consideramos que este volumen la hace del estímulo, podemos observar que cualquier patología que estimule la producción de saliva puede llevar muy fácilmente a deshidratación. Porque, más o menos, si ustedes ven, va a ser el 3% del volumen plasmático. Entonces, es fundamental. Siguiente. La saliva, a diferencia de las otras secreciones orgánicas, prácticamente es agua. 99% de agua. Y solamente el 1% de sólidos. Si nosotros observamos matemáticamente, no tendría mayor trascendencia estas cifras desde el punto de vista cuantitativo. Pero si vemos desde la composición química de la saliva, cualitativamente, vamos a observar que es una solución muy especial. ¿Por qué? Porque va a tener gran cantidad de componentes diluidos en un mar de agua, en un 99%. Dentro de los otros componentes, vamos a tener a todos los componentes proteicos del plasma sanguíneo, los no proteicos y los inorgánicos o electrolíneo. Dentro de los orgánicos, la producción o la cantidad que contienen las enzimas plasmáticas es bastante alta. Y más o menos, ven, el 3% de las proteínas plasmáticas. ¿Cuánto tenemos de proteínas en el plasma sanguíneo? Promedio de 7 gramos por decilitro. Entonces, gran porcentaje de esas proteínas van a pasar a formar parte de la composición química de la saliva. Siguiente. Si vemos con un poco más de detalle, vamos a tener las sustancias orgánicas, las sustancias inorgánicas, e incluso pequeñas cantidades de gases en la saliva. Y acá tenemos descritos una serie de enzimas. Tenemos otras sustancias orgánicas que van desde mucina, la misma albúmina, hasta las hiposantinas. Noten la cantidad de proteínas que va a contener en ese 99% de agua. Y dentro de todas las sustancias inorgánicas, acá vemos los diferentes guiones, aniones, cationes, los cuales van a tener que ver mucho con mantener el pH alcalino de la saliva y favorecer la mineralización o la remineralización de la dentadura. ¿Por qué? Porque la saliva es un elemento muy importante para el tropismo de los dientes. Muchos odontólogos a veces se desmiden buscando las caries, curando las caries, etc. Pero muchas de las causas de esas caries no es el problema del diente, el problema es de su medio ambiente. Y en ese medio ambiente tiene que ver mucho la saliva. Y esa saliva tiene que ver con la microbiota de la cavidad, las cuales a veces es cariogénica y si no se da el diagnóstico correcto, este va a seguir cura y cura el diente y nunca va a solucionarse el problema. En condiciones normales, en la saliva no hay glucosa, pero cuando ya la glucosa supera determinados niveles, 180, 200, 250 miligramos, podemos encontrar ya en la saliva la glucosa. Y muchos pacientes diabéticos se diagnostican porque ellos refieren, dicen, últimamente noto que mi saliva es más o menos más dulce que que antes. Perciben que la saliva es más dulce. Uno le hace un dosaje de glucosa y prácticamente es diabético. Por tanto, en condiciones patológicas pueden pasar también elementos como la glucosa hacia la circulación sanguínea. Lo mismo sucede en la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica, por la retención nitrogenada dentro de ellos, la urea principalmente, la urea cuando está en condiciones muy altas va a también pasar hacia la saliva como un componente. ¿Y el paciente qué refiere? Dice, doctor, tengo mal aliento, me han notado que tengo mal aliento. Y a veces cuando me concentro para oler mi saliva, huele un poco a orina. Y eso se debe a de que en la orina ya están prácticamente ya conteniendo anormalmente, así como la glucosa en la diabetes, en la insuficiencia renal crónica, la urea. ¿Bien? Siguiente. De los principales componentes de la saliva. Como les decía, es importantísimo esta solución. Si ustedes ven el tamaño en kilodaltons de cada una de las moléculas, observen que moléculas muy pequeñas y moléculas también bastante importantes desde el punto de vista de los kilodaltons. Son moléculas muy pesadas, que están diluidas en ese 99% de agua. Siguiente. Dentro de los otros componentes, si la saliva proviene del plasma sanguíneo, muchos de estos componentes van a pasar a la saliva. Anticuerpos a los diferentes tipos de virus. Así como en el suero tenemos, por ejemplo, quienes ya se han vacunado contra el virus de la hepatitis B, hay anticuerpos contra la hepatitis B, la saliva también va a tener anticuerpos contra la hepatitis B. Lo mismo sucede contra todos los virus, incluso contra el anti-HIV. También hay sustancias de los grupos sanguíneos. Que saben que los grupos sanguíneos son proteínas que son características genéticas, que se van a secretar también como componentes en la saliva. Así como en la sangre se identifican los grupos sanguíneos desde el punto de vista criminalístico, a quienes les va a gustar la medicina forense, que también es una especialidad muy importante. Los médicos forense pueden identificar en un escenario del crimen o en un escenario en que ellos consideren hacer investigación, la saliva pueden comparar, por ejemplo, contra la sangre. Si los grupos sanguíneos no corresponden, entonces eso significa ya un dato importante para quien estudie la criminalística, dice, bueno, acá han estado por lo menos dos o más personas. ¿Ok? O para ratificar si esa misma saliva corresponde también a ese mismo grupo sanguíneo, por consiguiente a esa misma persona. Entonces, es fundamental hoy en día la saliva. E incluso, ya ustedes saben, con un pequeño hisopado, hasta para la identificación genética, para hacer la maternidad hoy en día, que está muy en pobre. Determinados medicamentos, incluso que están en dosis terapéuticas. Entonces, en muchos casos, no se puede sacar la sangre, se puede obtener la saliva, y en esa saliva también se puede hacer el dosaje de una serie de medicamentos que estamos dando terapéuticamente. Queremos medir, por ejemplo, los niveles de dicoxina, queremos medir los niveles de warfarina, queremos medir los niveles de determinados antibióticos. Podemos utilizar la saliva como un elemento importante. Incluso, el dosaje de alcohol y drogas ilícitas. ¿Ve? No hay necesidad a veces de tomar muestras sanguíneas, y la saliva es un dato muy importante. De igual manera, una serie de hormonas, dentro de ellas, que nos note a ustedes, la cantidad de hormonas que pueden pasar, y podemos encontrar en la saliva. De igual manera, sirve como un elemento de detoxificación, porque se van a eliminar una serie de componentes, elementos pesados que se encuentran en la sangre en exceso, y lo podemos ir eliminando también por la saliva. Siguiente. El control nervioso es total sobre los elementos de la saliva. Acá podemos ver, el asino salival controla directamente a esta célula asinal. Sobre la célula asinal, en la parte vasolateral, están estas células, que son las células neopiteliales. Acá podemos identificar las otras células neopiteliales. Va a controlar el flujo sanguíneo, va a controlar a cada una de las células de los conductos, para la reabsorción o secreción de saliva a nivel ductular. Es decir, coordina todo. Coordina la secreción y reabsorción, coordina la irrigación, y coordina la síntesis y secreción de todos los componentes protélicos. Siguiente. El asino, noten ustedes, acá tenemos una micro fotografía, acá podemos identificar estas estructuras, que he llevado a un gráfico de esto. Parece un cesto, ¿verdad? Este cesto está rodeando al asino, y estas células neopiteliales están orientadas de tal manera que cuando la saliva necesita producirse en grandes cantidades, se van a contraer esos elementos neopiteliales, porque son proteínas contactivas. Esto ejercerá un efecto mecánico sobre el asino, y este efecto mecánico facilitará la mayor secreción del contenido de enzimas hacia el lumen ductural. Siguiente. Por tanto, el control de la secreción salival, tanto por el sistema simpático y parasimpático, va a tener cada una sus propias vías metabólicas. Cada uno tiene su control. Si estimulamos el sistema parasimpático, se van a liberar básicamente dos neurotransmisores, acetilcolina y la sustancia P. Cada uno actúa sobre sus receptores correspondientes. El de la acetilcolina incrementará el trifosfato dinositol, libera el calcio intracelular, y esto va a mantener un volumen de saliva determina. Si va a través de la sustancia P, el diacil diglicérido, la proteína quinaza C, también va a aumentar la producción o el débito de componentes salivales. A través del sistema simpático, actúa sobre receptores alfa y receptores beta. Los de receptores alfa se van a coordinar, van a compartir estos neurotransmisores. En cambio, los beta receptores tienen el propio ANP cíclico, la proteína quinaza de tipo A, y todos van a aumentar el flujo. Entonces, en la saliva no hay un inhibidor, todos son estimulantes. ¿Ok? Y todos van a llegar a un nivel basal cuando el estímulo no está prácticamente estimulado. Siguiente. Y acá tenemos el resumen. El control a sinar y el control a nivel de los ductus para la secreción por el sistema simpático y parasimpático tiene que ver mucho con la irrigación. Y estos vasos sanguíneos van a aumentar su permeabilidad y van a producir una vasodilatación para favorecer mejor irrigación de las células asinales o de los conductos secretores para regular el mecanismo de secreción enzimática o el de reabsorción de agua y electrónica. Siguiente. ¿Qué sucede cuando se estimula el sistema simpático y parasimpático? ¿Qué tipo de saliva? Ahí podemos cerrar. La secreción salival por el parasimpático es copiosa y el simpático es escasa. ¿Qué tipo de respuesta? En uno es transitoria y el otro es sostenida con la cantidad de proteínas y electrolitos. ¿Y qué sucede si nosotros producimos una denervación del sistema simpático y parasimpático? Es fácil comprender. Cuando se va a estimular a través del sistema parasimpático, por ejemplo, ingerimos un alimento a todo se nos hace salidita en la boca y ya sabemos que ha aumentado la secreción salival y esa saliva va a favorecer el mecanismo de la dilución, la digestión, la masticación a nivel de la cavidad oral. Pero ¿cómo percibimos, cómo evidenciamos el estímulo simpático? ¿Cómo se produce esa mayor cantidad de saliva? Esto lo podemos evidenciar durante el esfuerzo físico. Cuando todos hacemos un esfuerzo físico ya de moderado para adelante, vemos de que entre comillas tenemos la sensación de que la cavidad oral está seca, ¿verdad? Tengo la boca seca. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos muy prácticamente trajinados en un esfuerzo físico, la saliva que hay en la boca es de tipo mucosa, es muy filante. Entonces, esa saliva ha aumentado en su producción. No es que haya disminuido, pero nosotros tenemos la sensación de que tenemos la boca seca, ¿por qué? Porque hay una saliva en exceso que tiene muchas proteínas y escasa cantidad de agua y electrón. ¿Y por qué el sistema simpático produce ese hecho? Porque produce una vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción, el mayor componente que se va a ver afectado es el agua, por el que ya sabemos la composición química. Y al caer grandemente la secreción de agua, hay una concentración de los elementos orgánicos. Y es por eso que tenemos esa sensación de que la boca está seca. Pero es porque se ha producido una saliva estimulada por el sistema simpático. Por eso es escasa su producción. Siguiente. Decíamos en el estómago que a través de los años muchas cosas mejoran y otras cosas empeoran con la lógica formal. Pero, ¿qué sucede con la saliva? Si nosotros vemos a lo largo de los años ¿qué sucede con la secreción de la salida en el estadio basal? Noten ustedes que hay un descenso más o menos considerable a través de los años. Esto hace de que, por ejemplo, si esta curva se proyecta hasta los 90 años, más o menos un 30% de una persona de 60 años va a disminuir nuestra producción salivada. Es por ello que los ancianos tienen muchos episodios de atragantamiento porque la saliva ya se produce en menor volumen. y al tratar de consumir el mismo volumen de alimento con la misma velocidad no está bien lubricada el bolo alimentario y esto les puede producir atragantamiento. Por tanto, a los ancianos debemos de recordar eso, darle los alimentos en poca cantidad y de forma fraccional para evitar accidentes. Si se tiene en cuenta la cantidad de muertes que hay en personas civiles por atragantamiento es alta y mal, nosotros le atribuimos a veces al momento de dar el certificado médico. Una persona de 90 93 años se acuesta el día anterior sin mayor problema al día siguiente lo encuentra y ha muerto. ¿Cuál fue la causa? Lo primero que se nos ocurría como ya es de persona de edad y el recurso para un cardíaco y el infarto y se murió. Pero si buscamos en detalle el infarto no es el más representativo. En muchos de ellos y un porcentaje muy alto es el atragantamiento. Ya no hay mecanismos de defensa de la tos y a su capacidad de defensa del bóvis etc. ya es mínimo en esa edad. Y eso también ocurre porque la saliva disminuye grandemente después de los 60 años. Hasta los 60 años más o menos hay un descenso pero que se puede considerar aún todavía dentro de rangos fisiológicos. Y de igual manera cuando se hacen pruebas de estimulación las pruebas de estimulación sí son de respuestas significativas. Por tanto una de las formas de ayudar a los pacientes ancianos sería darle medicamentos que estimulen la producción de saliva porque el órgano sí está muy bien. Tiene capacidad de respuesta a un estímulo. Lo que sucede ya es por razones biológicas por razones ya de especie en el ser humano hay esta característica en la producción de la saliva durante los años que va a disminuir. Siguiente. Acá tenemos la representación gráfica de lo que viene a ser la unidad fisiológica de la saliva. El asino salival y los conductos salivarios. El asino salival tiene esta irrigación que todos reconocemos que es de tipo glomerular. Es semejante al riñón. Por tanto la producción de saliva es semejante la producción del riñón. No hay consumo de energía. Todos los elementos agua inorgánicos que hay en el plasma todos van a pasar directamente como componentes de la saliva primaria. La misma composición química. Los otros elementos que hemos visto los elementos orgánicos van a depender de una serie de transportadores de una serie de estímulos hormonales humorales y de concentración. Podemos ver acá cómo esta saliva primaria luego se van añadiendo aminoácidos se van añadiendo glucosa en condiciones patológicas yodo también elementos pesados como hemos visto. Al final hay retención de sodio y pérdida de potasio igual que la función renal. El riñón es retenedor de sodio y perdedor de potasio. Los conductos salivales son idénticos son perdedores de potasio y retenedores de sodio. A la final la saliva va a ser una solución hipotónica porque hay una gran retención de sodio. Siguiente. La célula cinosa. Acá tenemos una célula cinosa que tiene receptores para los estímulos que ya hemos visto simpáticos y parasimpáticos principalmente. Cuando ellos actúan sobre el mismo receptor y actúan por competencia sobre el mismo receptor van a elevar los niveles de calcio intracelular esto va a modificar la actividad metabólica y en respuestas de actividad metabólica se activan también los transportadores iónicos vasolaterales y luminantes. Entonces de esta manera se está produciendo la saliva en su parte hidroelectro líquida. Y noten todas estas respuestas son bastante rápidas. Siguiente. Ahora la célula sinar va a producir la saliva primaria se llama saliva primaria porque se produce agua y electrolitos porque se activa esta bomba de sodio y potasio ATPASA modifica toda la actividad hidroelectrolítica dentro de la célula sinar esto activa las bombas de floro que permiten lleguen a la parte luminal conjuntamente a su transportador con el bicarbonato el agua pasa por vía paracelular y el sodio también por vía paracelular de tal manera de que en el lume vamos a encontrar agua, cloro, bicarbonato y sodio dependiendo de la actividad de esta bomba de la ATPASA se formó el agua y el electrolito ahora como se creta la parte proteica del murismo para ello de igual manera viene el estímulo a través de la acetilcolina el sistema parasimpático actúa sobre los receptores M3 de las células acinales van a actuar también sobre las células mioepiteriales para contraerse esto va a aliviar de que la célula acinal se elimine por exocitosis por cuestión mecánica y esta acetilcolina va a llegar sobre la célula acinal sobre los receptores muscarímicos 1 se activa el sistema del trifosfato de inocitol esto libera el calcio intracelular y queda libre el calcio en el citoplasma y esto favorece la exocitosis los estímulos adrenérgicos van a actuar sobre los receptores beta van a activar el sistema del AMP cíclico se incrementa el AMP cíclico y de igual manera favorece la exocitosis entonces ahora en saliva ya tenemos una gran cantidad de proteínas de todos los elementos orgánicos y los elementos hidroelectro la célula ductular la célula ductular tiene dos polos hacia el intersticio y hacia la parte luminal hacia la parte intersticial los receptores para acetilcolina y alfadenérgicos y acá podemos observar estos receptores de igual manera que en las células van a elevar el calcio intracelular esto va a activar tanto los transportadores iónicos basales como apicales favoreciendo la liberación de bicarbonato de iones hidrogeniones y de potas o dependiendo de la necesidad del organismo se inhibirá un transportador en favor de otro dependiendo de que elemento es el que se necesita como componente importante en la salud siguiente adicionalmente hemos dicho que la glándula salival se parece en algo al rion fisiológicamente y también fisiológicamente porque se han hecho estudios un poco más detallados de la aldosterona la aldosterona también va a modificar la actividad secretora en las células ductulares entonces la aldosterona como podemos observar acá va a favorecer la salida del potasio y va a favorecer la retención de sodio muy semejante a lo que ocurre a nivel tubular renal entonces secundariamente la aldosterona va a regular entonces la composición química de la saliva favoreciendo la reabsorción de estos iones prísima siguiente composición química de la saliva acá tenemos los electrolitos de la saliva y los electrolitos séricos podemos observar que los niveles plasmáticos del sodio son mucho más que de la saliva por tanto la saliva es una solución hipotónica es una de las pocas soluciones hipotónicas que saben ustedes si hay una solución hipotónica rompe el equilibrio y fisiológicamente va a entorpecer una serie de acciones pero la saliva es un fluido muy especial a pesar de su hipotonicidad no va a interferir ninguna otra acción de los otros correctos luego vemos la comparación del bicarbonato la cantidad de bicarbonato en la saliva es mucho mayor que en el plasma la cantidad de potasio mayor que en el plasma y el cloro muy por debajo de plasmas existe aún todavía en nuestros medios en nuestro país no está lejos una noticia que hemos escuchado como gran cantidad de personas que con un fúnebre se intoxicaron con un órgano fosforado entonces los órganos fosforados que son la mayoría de los insecticidas uno de sus efectos cuando ingresa a nuestro organismo y produce toxicidad es la hipersalivación y esto lo podemos ver cuando a un perrito le dan esos famosos venenos que en muchas municipalidades para determinar a los perros le dan han visto la conducta de ese animalito en cuanto se refiere a saliva ¿verdad? ven como la cantidad de saliva que produce es bastante alta hay una crisis muy intensa hay una carga hay diarrea y sudoración ¿verdad? toda una respuesta de toxicidad a órganos fosforados cuando se pierde altos volúmenes de saliva se pierden también grandes cantidades de potasio ¿y qué sucede cuando cae mucho el potasio en el plasma sanguíneo? ¿a qué situación llegamos? a una hipopotasemia o una hipocalemia ¿ok? bien entonces una hipocalemia va a producir trastorno en la función muscular ¿y cuál de los músculos es el que es más sensible en nuestro organismo? el músculo el músculo esquelético va a experimentar contracciones muy intensas pero no van a ser vitales no van a poner en riesgo nuestra integridad salvo caso que sea muy intensa la intoxicación que va a comprometer el músculo diálogo ¿ok? entonces ahí sí la función respiratoria prácticamente se ve comprometida pero dentro de ellas el músculo cardíaco también se ve afectado el músculo liso por eso que hace diarreas muy intensas porque es una motilidad sumamente intensas ¿ok? entonces hay que tener mucho cuidado de identificar tempranamente estas intoxicaciones porque pueden ser mortales dentro de las pocas horas o dependiendo de las dosis pueden ser un poco más tardías y algunas personas que se han expuesto a dosis muy bajas incluso pueden superar simplemente con una buena hidratación ¿siguiente? decíamos que en la saliva también hay hormonas ¿ok? entonces en el estudio de las diferentes hormonas un grupo de investigadores dijeron bueno vamos a hacer el estudio la cantidad de la progesterona en saliva y la progesterona en el plasma sanguíneo a ver cuál es la relación ya por matemática básica saben ustedes lo que representan estas curvas ¿ok? hay una relación lineal entonces entre concentraciones de plasma y saliva si hay una relación lineal entonces esto nos indica que determinados niveles pueden indicarnos determinadas patologías sobre este nivel por ejemplo puede indicarnos la menstruación sobre ese nivel puede expresarnos un embarazo entonces se han diseñado pruebas de diagnóstico también del embarazo en saliva primero se hacía en orígena ¿por qué se sabía que la mujer embarazada elevaba las hormonas y las hormonas también se eliminaban por él en la orina entonces en mediano nivel de ese orina y se buscaba el diagnóstico del embarazo muy engorroso había que estar reuniendo grandes cantidades de orina etc pasó a sangre se investigó la hormona bonao-otrofina poliónica y su subunidad beta y hoy día en sangre fácilmente se pide un examen si se puede determinar incluso por semanas dependiendo de su concentración muy engorroso hay que estar pulsando etc a él dijo bueno estuvimos en la salida y hoy en día se hace en la salida ya existen dispositivos que incluso son mucho más prácticos ya no necesito estar pinchando ni cosas por el estilo son muy semejantes a los celulares ¿ok? es un chip que se pone sobre la lengua un determinado tiempo y se programa en ese aparatito hoy en día el mejor aparato más o menos puede medir 20 elementos sanguíneos en cuestión de minutos el embarazo en 30 segundos se pone en la lengua se rescata se introduce en la base de este aparato como si fuese una ficha del teléfono se le programa para que nos dé la alarma nos dé todo lo que uno quiere con la tecnología moderna ¿ok? si quiere le pone una musiquita si es positivo otra musiquita si es negativo ¿ok? si es negativo póngale pues le dice los cuatro ¿no? si sale positivo lo siento ¿no? estoy contigo en el dolor hermano ¿no? bien estos hechos los están utilizando los bomberos ¿por qué? porque en un accidente por ejemplo masivo es necesario saber si una persona está embarazada o no para utilizar medicamentos entonces un primer equipo llega a todas las mujeres y quienes están embarazadas quienes no grupos separados para dar mejor atención desde el inicio se está mejorando mucho la atención en emergencias de desastres ¿ok? ustedes se van a ir al serum cuando se vayan al serum se van a dar cuenta a pesar de que hoy día hay la telemedicina y todo lo demás hay escasez de recursos ¿ok? uno se siente impotente de no poder hacer nada el problema de salud no se soluciona poniendo un médico y se acabó el asunto ¿no? el problema de salud va mucho más allá entonces muy probablemente va a existir la necesidad de que cada uno de ustedes cuando se vayan al serum vayan ya con estos aparatitos y puedan tener un mini laboratorio rápido para emergencias es bastante barato es bastante barato ¿ok? y algunas comunidades en el África por ejemplo se hicieron los primeros experimentos y van muy bien incluso dirigentes sociales vecinales de sociedades así muy especiales pueden manejar y a través de la telemedicina ir comunicando o ir manejando algunos asuntos de medicina fácil entonces esto es fundamental para poder detectar entonces niveles de progesterona que es lo más importante y también de otras hormonas siguiente funciones de la salida ¿para qué sirve la salida? ¿ok? si pregunto a cada uno ¿para qué sirve la salida? me van a dar una justificación y una cosa ¿ok? incluso los amantes del deporte dirán algunos la salida sirve para no fallar los penales ¿ok? ¿por qué? porque yo he visto de que nunca falla los penales salidita a los chimpunes y eso no falla es como en el billar le ponen un poquito de cera a la puta y si el efecto es perfecto ¿ok? muchos dirán pues bueno a prueba le hubieran puesto saliditas para que no falle el penale ¿ok? pero ¿qué funciones tiene la salida? acá tienen ustedes el color con las respectivas sustancias que van ejerciendo esa función por ejemplo es un buffer la saliva tiene que lo es un buffer